En el albergue La Torre viven como escondidos en una construcción abandonada, allí llegaron para huir del riesgo. Son familias de Puerto Valdivia que caminaron trocha arriba para esquivar la amenaza. En la parte alta del corregimiento armaron carpas, sobreviven con lo poco que lograron trasladar. La verdad es que por aquí no solamente los niños sino adultos y todo el mundo estamos en una zozobra que no la vive nadie en estos momentos, nadie, solamente nosotros sabemos los días y las noches que hemos pasado. También huyen de los grandes albergues, prefieren estar aquí, en su puerto, descienden de la montaña para buscar comida, pero el desabastecimiento también los afecta, las ayudas llegan pero no son suficientes. En este momento no tenemos inodoro, no tenemos tampoco agua y prácticamente energía tampoco y de todo pues alimentación también necesitamos mucho para los niños que no necesitan ni pañales ni nada. Desde lo alto ven el paso del Cauca, mantienen la incertidumbre ante cada movimiento inusual de las aguas. Cuando llegan las noches hay otros temores. En este terreno desolado, sin servicios públicos, los alienta la inocencia de sus niños, esos que casi no entienden lo que está pasando pero que reciben a quienes llegan con una sonrisa.